Trump Jr. presenta orgullosamente a su nueva novia tras su separación, tras su separación luego de 15 años de matrimonio Donald Trump Jr. Ya ha encontrado un nuevo amor, así nos lo deja, sabe luego de salir a exhibir su nuevo romance en las redes sociales. Al parecer toda va muy en serio entre Trump Jr. De 40 años, y la presentadora de Fox Kimberly Gilfoyle, de 49 años, la pareja no fue tímida con las cámaras para capturar este fin de semana su romance en las hermosas montañas de Montana donde la nueva pareja disfrutó al máximo de la naturaleza. Mucho tiempo flotando en el río Stillwater ayer en MT con arroba a Kimberly Gilfoyle. No se vuelve más bonito que esto, qué manera de pasar un fin de semana. Dijo Trump Jr. en Instagram junto a la Gilfoyle, quien desde ya levanta muchas similitudes con la esposa de su padre, Melania Trump. No solo dicen los internautas que el parecido de Kimberly con la primera dama, Melania Trump, tiene algo más ala del físico, pues ambas comparten sus inicios en el mundo del modelaje sino que también tienen casi la misma edad. La nueva novia de Trump Jr. tiene 49 y Melania 48 años. Por su parte Gilfoyle también le dio un saludo a su novio en las redes sociales, subtitulando una serie de fotos, fin de semana increíble en Montana con arroba a Donald y trampir aquí hay algunas fotos de nuestro viaje al río Stillwater que flotamos por el día el sábado. United States, United States, United States. Terminará su trabajo durante la semana con su aparición en la Convención Nacional del Partido Republicano de Montana en Billings el pasado viernes. Así como todos los demás agradecen a sus seres queridos, tengo que agradecerle a Kimberly por venir aquí. Vamos a llevarla a pescar mañana, y luego a disparar, dijo Trump Jr. A la multitud a través de Vanity Fair, bromeando que esperaba poder manejar su amor por la naturaleza. Esta es una prueba en miniatura para ver si realmente le gusta, o si va a fingir que le gusta, pero de cualquier manera vamos a pasar un buen rato, o al menos lo haré, dijo Trump Jr., dando confirmando que la relación entre él y Kimberly, exesposa del candidato a la gobernación por California, Gavin Newsom es algo más que un amor de verano. El video publicado por Melania que todos esperaban 28 de junio de 2018, tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018, fotos, hijo de general mexicano presume en redes su lujosa. 27 de junio de 2018 27 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 ganó 192 millones de dólares en la lotería sin imaginarse que sería. 28 de junio de 2018 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido, 25 de junio de 2018 se ganó un premio de un dólar semanal en la lotería. 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018 Empleados de oficina murieron de forma extraña, 18 años después. 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Buenas noticias para el presidente Trump 27 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Ivanka y su polémica donación de 50 dólares a una 28 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Fotos Un sismo de la Tosso Comprometedora Colección 26 de junio de 2018 Dorotex Comprometedora O ¿O ... ... ... ¡Gracias!